Música El amor de Dios te fue encerrado, te daño mi corazón Ya la paz y la luz de verdad, si se puede pasar, mi amor se aclamar Porque sé que todo lo que se pasa, podría traer si existe mi amor Yo no puedo traer conmigo, mi amor se aclamar Porque tú eres mi amor me fascina, yo que me viaja Se me viajar, te daño mi corazón, mi amor se aclamar Porque tú eres mi amor, mi amor se aclamar Porque tú eres mi amor, mi amor se aclamar Te daño mi corazón, te doido mi corazón, mi amor se aclamar Se te necesitan de unido para desajabafar Por alguna cosa conmigo vamos conversar No canto de mi niña, no canto de mi niña, no canto de mi niña Escondido a ser miña mujer, pensó confiar en nuestra relación El amor de Dios es un sueño, siempre con tu corazón Ya es tarde, no es lo que está, no se quiser conversar No canto de mi niña, no canto de mi niña, no canto de mi niña